Viene muy contento. Viene, viene, fíjate nomás, viene, oye, qué bárbaro. Tu ídolo de la juventud. Yo lo conocí, sí, exactamente. De, 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 de la encina. Chicampeano, chicampeano, es peligroso. Así. Así. ¿Sí? ¿Usted lo conoce, Capulina? Claro que sí. Claro. Y a Viruta. También. Aquí están hoy. ¿Cómo crees, oiga? Aquí están hoy, o no. ¡Viruta y Capulina! ¡A ver! No puede ser que no hagan las cosas bien. ¡Ay, buenos días! ¿Qué te pasa, Capulina? Me estás diciendo gordo. No, Capulina, perdón. No, no me refería a eso, discúlpame. Me estás diciendo gordo. Perdón, Capulina, te lo he dicho. Me estás. ¿Qué se le pasó, hombre? Ay, perdón, es que no se escuchaba bien. ¿Qué basta? No sé qué pasa con las cosas. Dios de mi vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días. ¡Qué bien lo haces, Capulina! Oiga, ¿hoy está haciendo calor o frío? No lo sé. Puede ser. Contéstale una vez, hombre, por favor. ¿Quién sabe? Te está preguntando la señorita, la señora, como sea. Por favor, contéstale. Ay, sí, mi luta. La caja. ¿La qué? ¿La qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya te volviste a hacer el pantalón. Ay, no, mi luta. La caja, la calavera. ¡Esto no lo hagas, sí! Sí, yo me jorge Castro, no le digas así. Ay, es que es puro hueso. No se me hagan. ¿Qué les pasa? ¡Aplausos para todos! ¡Bravo, mi luta! ¡Gracias! ¡Gracias!